Corazón Jarocho Corazón Jarocho Corazón Jarocho Todas las promesas de mi amor serán contigo No olvidarás, no olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Corazón Jarocho Corazón Jarocho Junto a las promesas de un farol se dormirán Todas las cosas que quedaron por venir se dormirán Junto a las manillas de un reloj esperarán Todas las horas que quedaron por venir Esperaré Todas las promesas de mi amor se irán contigo No olvidarás, no olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Junto a la estación no lloraré igual que un niño Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? Junto a la estación no lloraré igual que un niño Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? Junto a la estación no lloraré igual que un niño Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas?